Bueno, pues ahora sí, ya estamos listos y preparados, ya está listo Jorge, perfecto, vámonos con él, ¿qué nos tienes Jorge? Adelante. Turismo Ceci, muchísimas gracias y para toda nuestra gente que cree, por parte de la Secretaría de Turismo nos acompaña la licenciada Mayela Luna y ella es promotora de la Dirección General de Promoción Turística de la Secretaría del Gobierno del Estado de Jalisco. Mayela, bienvenida aquí a tu casa. Hola, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Y qué creen? Trae un tema súper importante porque luego decimos, no hay nada que hacer en la ciudad, no tenemos a dónde salir. ¿Y qué creen? Ahora, este día, para todos ustedes, un montón de actividades que Mayela trae para todos. Justamente, ¿no? A veces uno está en la casa y prefiere, ahora sí, que ver la tele, pero de verdad, hay bastantes actividades que podemos realizar sin salir de la ciudad. Como por ejemplo, mira, tan fácil, Tlaquepaque, como tal, pueblo bonito, artesanal, pintoresco, ofrece viernes, sábado y domingo recorridos total gratuitos para conocer la cuna artesanal, galerías, etc. Para los más intrépidos que somos nosotros, los jóvenes, bueno, pues, nos gusta un poquito más sentir como esa adrenalina, hacer los recorridos justamente nocturnos en el panteón municipal de Tlaquepaque. Tlaquepaque. Entonces, eso también son los viernes y los sábados a las nueve de la noche para los chicos y también el recorrido de leyendas justamente que es en el Centro Cultural del Refugio por la noche. Sí, sabemos que era un antiguo hospital, entonces como que guardo un poco de enigmas ahí. Misterio y miren las cosas. Hay otro que también nos lleva mucho la atención justamente, las familias en la Biblioteca Pública del Estado hay alrededor de 20 actividades los fines de semana, talleres desde yoga hasta papiroflexia, bosques urbanos, el tema, obras de teatro, puestas de cine, todo esto te lo platico, es totalmente gratuito. Y es en el núcleo de Belén, en la Biblioteca Pública del Estado. Otras actividades justamente en el municipio de Zapopan, viernes y sábado estamos proyectando videomapping, justamente con, en la Basílica nos cuenta la historia de la Virgen de Zapopan. También nos están, los viernes y los sábados están las fuentes danzarinas que también nos platican una historia. Ajá. La cajeta. Buenísimo, sí. Los dulces de leche, los textiles, bueno, pues aprovechando, ¿no? Vamos y damos gracias a la Virgen de. Claro. De Lagos, de San Juan, perdón, pero pues aprovechamos, ¿no? Y hacemos unas compritas, un pequeño shopping. Ajá. Y me estaban platicando los chicos de allá que aprovechando la, la, la celebración hay una feria del caballo también. De nacional, entonces toman como pretexto. Entonces, lo que te platico, hay muchísimas cosas, San Juan de los Lagos está a una hora y media aproximadamente. Ajá. Ajá. Pero el fin de semana también no olvidemos la vía recreativa. Sí, claro. Que es algo tan sencillo, pero bueno, lo podemos manejar de esa manera. Perfecto, buenísimo. Fíjate que todo lo, lo que nos estás mencionando es buenísimo porque no nos va a costar. Exacto. Es, es este, para toda la familia, todas las actividades que nos acabas de mencionar. Si nos queremos subir un poquito muchísimo más lejos, pues bueno, lo podemos hacer ahí. Sí. Pero lo mejor de todo es que conozcamos que existe una secretaría que nos está apoyando para todo esto. Y darnos a conocer todo esto. Mayela, si alguien tiene dudas de dónde, oye, ¿sabes qué? Me interesa esto, pero ¿dónde me escribo? ¿Dónde lo pueden hacer? Facilísimo. En nuestras redes sociales que es Jalisco es México, Facebook, Twitter e Instagram. Ajá. Y en la página es visitjalisco.mx. Y también tenemos el teléfono directo. Claro que sí. Que nuestros compañeros van a estar apoyando. Es el 3668-1601. Es información de todos los eventos que tenemos. Perfecto, buenísimo. Entonces, no tenemos pretextos para divertirnos este fin de semana. Sin salir de la ciudad. Exactamente. Y sin que nos cueste. También es súper importante. También es muy importante. ¿Verdad? Mayela, muchísimas gracias. Por traernos toda esta información aquí. Gracias a ustedes. Para toda nuestra gente. Y pues bueno, quiero invitarte a que ahorita nos vayamos precisamente a ver algo súper importante para toda la gente aquí de Arriba Corazones. Unas efemérides súper bonitas para que se den cuenta de todo lo que vivimos aquí el 23 de enero. Solamente aquí con Marc en Arriba Corazones. Chao. Chao. Chao.